Herramientas que nos permitan tomar el control sobre nuestra vida, como el caso del método Integra. Me da muchísimo gusto saludar a Ricardo Eire. Ricardo, bienvenido nuevamente a Negocios en tu Mundo. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de ese origen, de cómo un ingeniero, empresario, se dedica a explorar herramientas para su vida y qué fue lo que pasó. Pues, en realidad, no llegué a ese mundo porque lo elegí conscientemente, sino porque elegí una nueva profesión, elegí la profesión de ser feliz. Y eso me llevó realmente a investigar sobre la mente, sobre el subconsciente y sobre cómo podíamos hacer esas transformaciones, esos cambios a nivel del subconsciente. Y bueno, en ese camino, pues fue como fui desarrollando Método Integra como una forma de reprogramar, como un lenguaje de reprogramación del subconsciente que nos permite hacer esos cambios de forma muy fácil, muy rápida y sin tener que suplir. ¿Qué fue lo que encontraste en esa búsqueda, en ese ir, leer, investigar, viajar? ¿Qué encontraste y que hoy sea muy clave para quienes ven este programa en diferentes países? Pues lo primero que encontré es que la clave de la persona que somos, de la personalidad que tenemos, de nuestro carácter, de nuestra forma de sentirnos, de reaccionar, está en nuestro subconsciente, en la mente subconsciente. Después, que la mente subconsciente es accesible, que tenemos acceso a ella y que tenemos la capacidad de reprogramarla y que además esa reprogramación la podemos hacer con facilidad, con rapidez y sin tener que sufrir. Para mí esos tres elementos, esas tres ideas son clave para poder después hacer todo lo que podemos hacer en nuestra vida, que es realmente acceder ahí a ese potencial que tenemos dentro y dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. Contemos, Ricardo, en qué consiste, qué es y además por qué es tan potente ese método integra. Pues es un lenguaje de programación del subconsciente y lo que hacemos, como en cualquier lenguaje de programación, es utilizar distintas piezas, entender realmente qué es lo que hay detrás y a través de preguntarle directamente al subconsciente podemos saber cuáles son los elementos, las piezas que tenemos que poner en orden. Es como cuando vas al mecánico con el auto nuevo y le conectan la computadora y tiene ahí un checklist que te dice exactamente todas las piezas que no están funcionando correctamente. Pues nosotros tenemos lo mismo con el subconsciente. Le podemos preguntar y nos puede decir, no, tú es que tienes un trauma emocional, tienes una lealtad, tienes unas emociones reprimidas, tienes tal, 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 tal y entonces en base a ese objetivo que estás trabajando, si eliminas todas esas memorias que te sobran y pasas a interiorizar todas las creencias que te llevan realmente a estar alineado con ese resultado, entonces la vida fluye, ¿no? Tu camino en la vida va en esa dirección sin que tengas que esforzarte. Ricardo, danos un ejemplo específico, un caso que te haya sucedido del que te sientas muy orgulloso y que tenga que ver con esa metodología que creaste. Pues casos tengo muchísimos, ¿no? Pero vamos, siendo muy reciente, por ejemplo, estábamos en el evento que hice en Ciudad de México hace tres días y una mujer, pues, que tenía una fobia que le llevó incluso simplemente el hecho de pensar en su fobia, que era simplemente con los cartones, ¿no? El ruido del cartón cuando roza con las paredes, ¿no? Simplemente pensar en eso, pues, se puso fatal, vamos, estaba ahí llorando y con un ataque de ansiedad. Le dije que, por favor, que saliera, que se vino allí, rebajamos un poco la intensidad a nivel emocional que tenía y le quité el trauma emocional, el bloqueo emocional que tenía que estaba detrás de ese comportamiento, de esa reacción y tres minutos después estaba ella misma pasando el cartón. De hecho, lo hacía yo y habíamos una caja que había por allí. Digo, ¿qué era esto lo que te molestaba? Dice, no, no, sí. Y me agarra el cartón y se pone ya a pasarlo y cuando lo estaba pasando me mira diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Fue impactante ahí delante de todo el mundo ese cambio tan rápido, ¿no? Porque es cuestión de minutos. Ricardo, este programa está enfocado en emprendedores de Euroamérica. Hablemosle a ellos, o sea, sobre el tema del subconsciente y cómo tener uno el control de lo que quiere que pase con su vida. Pues la clave está ahí, en el subconsciente, ¿no? Y cuando nosotros tenemos limitaciones interiores, ¿no? Limitaciones de temas de autoestima, cuando tenemos falta de seguridad nosotros mismos, cuando tenemos falta de visión, ¿no? Porque muchas veces es que no avanzamos porque no sabemos hacia dónde avanzar. Y en todo eso son limitaciones a través de las programaciones que tenemos, de las experiencias que hemos ido viviendo en el pasado y que ahora nos están condicionando. Entonces, cuando tú eres capaz de quitar esos condicionantes que vienes acumulando a lo largo de tu vida y te descargas de ello, cuando te descargas de todas esas memorias que te frenan, entonces cualquier emprendimiento depende de ti. Depende 100% de que sigas adelante, ¿no? Que tengas la constancia, la determinación, la seguridad, la autoestima, la visión que te permita tropezar, levantarte y seguir caminando, ¿no? Porque muchas veces esa carga que tenemos ahí nos lleva a tropezar y a renunciar al camino y pensar que tenemos que ir por otro lado porque no valemos lo suficiente, porque no estamos capacitados o porque en el camino vamos a encontrar cosas más difíciles y para qué enfrentar esas cosas difíciles y con esta pequeñita nos hemos caído, ¿no? En cambio, cuando realmente hacemos esa transformación, da igual, las dificultades son simplemente oportunidades a superar y que nos permiten estar mejor preparados para los siguientes retos que nos vamos a encontrar delante. Ricardo, pues me acuerdo que has hecho muchos talleres por Latinoamérica, nos conocimos además en Lima, Perú, pero bueno, quienes no tienen la posibilidad de estar en uno de tus talleres, ¿dónde van a encontrar todo este material? Porque sé que hay libros, hay videos, hay canales de YouTube, hay muchos formatos para estudiar lo que has investigado sobre método Integra. Afortunadamente, la pandemia nos ha traído una cosa buena, que es que toda la formación nos hemos obligado a pasarla al formato virtual, con lo cual todos nuestros cursos, las certificaciones, las tenemos online, las tenemos con la posibilidad de que cada uno desde su casa, en el país en el que se encuentre, lo pueda realizar, ¿no? Y además con sus horarios. Así que a través de nuestra página web, métodointegra.com, o en redes sociales, ya sea como Método Integra, como Ricardo e Iriz, pueden encontrarme y pueden encontrar toda la información al respecto de todo lo que hacemos. Bueno, Ricardo, como siempre, un gusto saludarte y hablar contigo de esos temas tan interesantes. Gracias a ti, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.